Música Este miércoles 19 de octubre a las 12 horas el gobierno local representado por el presidente de la ciudad Eduardo de Castro, la vicepresidenta Gloria Rojas y la viceconsejera de incidencia de Inés Verde Yonaida Selam se han concentrado junto a miembros de la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla en la Plaza Meléndez Pelayo con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá bajo el título de El Rosa es más que un color En este acto se llevarán a cabo diferentes actividades y mesas redondas programadas por toda la ciudad junto a los asistentes Por su parte, el presidente Eduardo de Castro ha querido dedicar unas pequeñas palabras incidiendo en la importancia de este día y en la visibilización de este tipo de cáncer Es un día importante, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer la prevención del cáncer de mamá Es muy importante, hay un dato clave que es la prevención, la prevención del cáncer En el 2020, creo recordar que hubo un aumento de 37 No, en el 2021, el año pasado 37 casos más que el año anterior En el 2020, aumentó en 10 casos Esto se puede evitar Se puede evitar en alguna manera si hay un diagnóstico precoz Porque un diagnóstico precoz, de duda cabe, que salva vidas Y yo creo que ese es el mensaje clave de este día Evidentemente, en Melilla, este color rosa que conmemora este día nos afecta a todos Asimismo, Francisco Vivar, uno de los miembros de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla Ha explicado algunos detalles importantes sobre el alcance de esta horrible enfermedad en las mujeres que la padecen Ha sido un éxito toda esta lucha durante muchos años Porque, gracias a toda la investigación y a todo el esfuerzo hecho La supervivencia es superior al 85% Pero hay problemas graves Y son los que ahora queremos enfrentar En primer lugar, la vulnerabilidad de ese 15% En segundo lugar, muy importante es que este éxito no lo es en el caso del cáncer de mama metastásico En el cual la supervivencia es solo del 25% Por eso, queremos hacer un esfuerzo Este año hemos invertido 17 millones de euros En concreto, en el cáncer metastásico En el que la supervivencia es tan baja